Barrios, Horacio, en este caso, Banacleto, Medina Norte, nos encontramos en calle Facundo y los Cacarandaes, donde, bueno, está llegando papá Noel y mirá la cantidad de niños, ¿no?, que corren para buscarlo, para entregarle su cartita también, sus deseos. Muchas familias venimos viendo que acompañan a los niños, pero que a su vez también tienen esa emoción y ven lo que es la magia de esta Navidad. Vamos a acercarnos un poquito para donde es el camión, que recordemos es el camión de los bomberos voluntarios de aquí de la ciudad de Paraná, que bueno que se ha decorado y que se ha preparado especialmente para llevarlo a papá Noel ahí en un asiento privilegiado que tiene arriba. ¿Cómo está el hombre, eh? ¿Viste? Va cómodo. ¿Cómo está el hombre? Comanda todo ahí arriba. El calorcito que debe estar teniendo. Te la regalo, te la regalo, pobre país. No, lo estaría envidiando mucho. No, 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 eso tampoco. Pero bueno, todo el esfuerzo vale por la alegría y la sonrisa de los chicos. Mirá cómo le quieren saludar y ahí se van a acercar ellos y también la urna correspondiente para que puedan depositar sus cartitas. A ver, yo voy a dejarlos que vivan la emoción primero y después les voy a preguntar. Claro. No quiero cortar este momento, ¿viste? Por supuesto, no interrumpa ese amor que tiene entre los chicos y, por supuesto, papá Noel. Muy bien. Che, muchos, eh. Mirá, clauden todo. Sí, sí, muchos chicos que se vienen acercando. A ver, ¿cómo te llamás? Mateo. ¿Cuántos años tenés, Mateo? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Y le pediste a papá Noel? Naliculares. Ah, qué bueno. A auricular, es que para escuchar música, para jugar. Sí. Sí. Bueno, emocionado porque papá Noel llegó al barrio. Sí. Muy bien. A ver, por acá, ¿cómo te llamás? Francesca. ¿Cuántos años tenés, Fran? Cinco. Cinco años. ¿Qué le dijiste a papá Noel? ¿Qué le pediste? Una LOL. Un reloj. Ah, bien. ¿Y una bici también? Una LOL, una muñeca LOL. Ah, una LOL. A ver, por acá, tenés la reina allá. ¿Pedimos una muñeca también? Sí, me va a traer una muñeca Rubón de verdad. Ah. Que parece de verdad, y una mamadera y un bolsito. Ah. ¿Ya te dijo que te lo va a traer? No. Bueno, y nos portamos bien durante el año. ¿Merecemos este regalito de papá Noel? Sí. ¿Contentos porque vino al barrio? Sí. ¿Lo estaban esperando? Cuéntenme cómo se prepararon. Estaba esperando. ¿En tu casa lo estabas esperando? ¿Hiciste la carta antes? Sí, ya se la di a papá Noel. ¿Y vos? Sí, yo también. Yo lo dibujé. Ah, dibujá. ¿Qué dibujaste? Lo dibujé y lo pinté. Muy bien, a Santa Claus. Ah, qué lindo. Lo dibujaste a él. Bueno, muchísimos chicos. A ver, por acá ya sé. ¿Te viniste a la bici a verlo, papá Noel? ¿Verdad? ¿Te viniste a la bici? Sí. ¿Qué le pedís? Ah, le pedí una bici. ¿Una más nueva? Y claro, otra. ¿Y qué te dijo? Actualizame. ¿Eh? ¿Qué te dijo? Dijo que sí. Muy bien, bueno. Está buenísima esta igual, ¿eh? Dijo que sí, güey. Dijo que sí, claro. Muchos chicos que vienen y ya le dejaron su cartita. Ahora vamos a seguir recorriendo más barrios. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Recordamos que estamos. Ahora nos vamos a otra zona de Anacleto Medina. Seguimos en el mismo barrio, pero en otro punto. Y después vamos a seguir recorriendo hasta las 14.30 otros lugares. Entonces, el lunes y el martes vamos a llegar hasta San Benito y Colonia Benzanera, ¿eh? Así que vamos a recorrer Paraná y Paraná Campaña. Muy bien, me alegro mucho. La verdad, fuera de bromas, es muy emocionante, ¿eh? Es muy emocionante. Es realmente muy emocionante ver a los chicos con la alegría, la felicidad, la fantasía y todo lo que significa esta Navidad. Y bueno, y el deseo de actualizar la bici, ¿eh? Es lo que sea. Pero bueno, es el tema de la alegría de verlos a ellos. Dale, Lichu, continuamos con Papá Noel en cuanto... Es la idea de no quitarle la ilusión. Si no llegamos ahora en vivo, Horacio, vamos a tener cobertura en los distintos noticieros y programas. Mirá la cantidad de gente que viene llegando porque nos quedamos un rato más en este punto y después seguimos. Así que bueno, si no los veo, si no tengo el contacto y el placer, que tengan un excelente fin de semana. No, no, por supuesto, igualmente. Igualmente y estamos ansiosos en todos los flashes informativos que vamos a tener. Por supuesto, en cada uno de los barrios es la continuidad informativa de toda la hora y programación de Canal 9, cada uno de los barrios va a llevar esa sonrisa de la ilusión de los chicos en esta fiesta navideña y que así sea. Un beso grande igualmente. Buen fin de semana, Lichu. Muchas gracias. Lichu, quedate ahí en primer plano. Decirle que te enfoque el camarógrafo. A ver que me enfoque, dice. Sí, sí, enfocate vos. Me quedo de espalda acá al Papá Noel. Dale un poquito de la espalda al Papá Noel. Acá, me despido. Quedate ahí porque... Saludamos ahí a la cámara, todos juntos. Saluden todos. ¡Chau! Buen fin de semana. Chau, chau. Buen fin de semana.